Viví la noche en sur, viernes, en el lugar donde todo pasa. Hasta dos AM, de todos con acceso libre, y dos por una en Wix y Cosés toda la noche. Viernes en sur, único en la ciudad. Ritmos en vivo, con el solista que la rompe. Javier Pacheco y su banda Camaleón. El ex de nietos, con todos aquellos temas. Y lo nuevo, una noche muy pachanguera. Pachanguera, diversión a lo grande, y lluvia de consumiciones. Hasta dos AM, de nosotras libres, y cerveza free para todos. Este fin de, mmm, sur, bar y noche. Viernes y sábado, regalamos abonos para el próximo encuentro de la Celeste. Sur, el pub para mayores, con más movimiento.